Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la tercera entrega de Nick Underground. Me encuentro aquí con estas membrillas. Me hicieron dar vueltas y vueltas por ambas zonas de todo el juego. Al final, para nada, porque la niña había vuelto sola, se había escapado y había vuelto sola a su propia casa. Y son unas hijas de puta, hombre. Vamos, a ver. Voy a bajar por aquí a hablar con este tipo con cara siniestra, a ver qué me cuentas. Hola. No me dice nada. Esto es lo que parece un pozo. Vamos a ver un poco más por aquí adelante. Otra casa gigantesca. Y vistacito al mapa a ver si... Vale, aquí abajo tenemos algo. Abajo. Abajo. Vale, aquí hay un montón de gente. Parece gente que vive en las... Joder, eso está plagado. A ver. Vamos primero a hablar con esta mujer. Hola, ¿me decís algo? No me decís nada. A ver este tío. Tampoco. Nadie me habla. Este sí, este barbudo. A ver. Hola, visitante. ¿Vienes al manantial de las hadas por casualidad? Pues sí. Bueno, sí o no. Hay una puerta que bloquea el camino y hay que pagar una entrada. Bastará con que... Bastará con una piedra valiosa. Por suerte tengo una que te puedo cambiar por, digamos, cuatro artilugios humanos. Se está aprovechando de mí, pero necesito la piedra. Tienes que encontrar cuatro artilugios. Vale. Mapa. Es que no... Me indica... ¿Dónde coño pueden estar esos artilugios? ¿Tú sabes algo? Mujer de los ojos saltones. Vale, esto me manda para abajo. Voy a mirar a ver qué hay aquí. A ver si hay un safe. Oh, maquinaria malvada. Artilugios humanos. ¿Dónde coño? Aquí está el safe. Vale. ¿Dónde coño estarán los artilugios humanos? ¿Por qué de artilugios? Tengo el candelabro. Esto es otra piedra. La moneda. Bueno, voy a echar un vistazo por aquí, por la derecha. A ver si hay algo... Otra. ¿Una piedra? Una moneda también me vale. Hay que pagar para ir al manantial de las hadas. No puedo desprenderme de mi moneda. La necesito para las hadas. ¡Ajá! Vale, ya me están aclarando un poquito más la situación. Si le doy mi moneda, es la que vamos a necesitar supuestamente para pedir el deseo. Pues yo creo que no me va a quedar más remedio que intentar subir por aquí y enfrentarme a estas maquinarias del mal. Ahí hay una luz azul, pero no veo. A ver. ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Saltan. Salta. ¡Salta! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Bien! Me voy. ¿Por dónde he venido? ¡Oh! Ahí arriba hay algo. ¿Pero cómo coño accedo hasta ahí? Me parece que ya tengo la clave. Aquella luz azul que teníamos a la izquierda del todo va a ser la que nos va a llevar hasta ahí. Tengo que volver a pasar esta mierda. Me cago en la madre que los parió. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. ¡Hop! ¿Y dónde empiezo? Hombre, desde el último sitio que había salido. ¿Cómo no? Vale, tú fuera. Tú fuera. Y tú fuera. ¡Perfecto! Y me voy a ir... Yo creo que estos gases azules que vemos aquí son como que revitalizan el rayo azul ese. Creo pensar. No estoy tampoco muy convencido, pero yo creo que nos dan más energía para poder continuar usando el rayo azul. ¡Coño! ¡Coño! No. Lo voy a intentar desde más arriba. A ver. ¿Vale? 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 ¿Va bien? ¡Va bien! ¡Perfecto! Vale. Un artilugio. No sé si será humano o será... No sé. Voy a bajar un momento hacia abajo. Y a intentar entregárselo. Y luego intentaré, aunque yo creo que esto va a ser más complicado, subir con el halo azul hacia la parte esa de ahí arriba. Aunque ya lo veo, como digo, bastante más complicado que me funcione tal y como yo quiera. Pero bueno, habrá que intentarlo. Vamos a ver si este artilugio le sirve al tío este. Que estaba, si no recuerdo mal, por aquí. Sí. Bien. ¿Has encontrado un artilugio? Te quedan tres. Perfecto. Vale. Vamos a hacer lo que he comentado anteriormente. Voy a intentar... ¿O hacerlo por aquí? No, por aquí es por donde he venido, coño. Me pierdo, me pierdo muchísimo, o sea... Me parece laberíntico es poco esto. A ver. Corre. Vale. Vamos. Ahora tendría que ser hacia arriba, a ver si... Todo suerte. No. 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 No sé si la... Si estoy haciendo el... Membría haciendo, intentando hacer esto. Pero es que no sé. No, no. No tengo claro qué es lo que tengo que hacer exactamente. Una pieza ya tenemos, o sea que, bueno... Algo es algo. Todavía nos faltan tres. Tres, tres. Coño. Ah, me piro aquí. Voy a ir continuando hacia la parte derecha del todo, de la pantalla. Por aquí me decía para bajar. Vale. No puedo seguir. No puedo seguir. Este es el tope. Sal de ahí. A ver. No, no sé por qué me da la ligera sensación de que va a estar ahí mi solución. A ver si puedo con... ¿Ya no puedo salir de aquí? Oh. Está bastante, bastante peliagudo esto. No sé qué coño tengo que hacer. Y de aquí no puedo salir ahora. O sea, no puedo subir hacia arriba. O sí, sí puedo, sí puedo. Puedo por aquí. Voy a ir hacia la derecha del todo. A esa nueva zona que tampoco hemos explorado por el momento. Y a ver si encuentro ahí algún otro artilugio. O el pozo, a ver el pozo. Otro artilugio. Bien. Bicho maldito. Deja de tirarme mierdas. Vale. Ahora. Vale. Bien. Fuera. Perfecto. Perfecto. Me piro. Vale. Esto. Voy a mirar. Asegurarme que no sean como entraditas secretas o algo así. Que ya me he topado con alguna. Para que no me jodan. Y tenemos la segunda pieza. Bien. Vuelvo. Hacia. Joder. Os odio. Vamos. Esto es mucho de... De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Pero bueno. Por aquí. Eso es. Perfecto. Perfecto. Ay. No puedo subir. Vale. Pero ya sé. Ya sé cómo puedo ir hacia el otro lado. Si os recordáis en la anterior entrega. Utilizábamos esto. Bien. Avanzaba por aquí. Y ya habríamos salteado este... Tortuoso camino. Vendillas o eludas. Perfecto. Nadie por aquí. Es que aquí tampoco puedo hacer nada. ¿Qué coño? Madre mía. A ver por arriba. O un momento. Tengo aquí... Lugar de interés. Ay, ay, ay. Yo no sé si el lugar de interés este es... Donde está la puerta de las hadas. O es que tengo ahí otra pieza. No lo sé. En cualquier caso voy a continuar ya por aquí. Ya que he venido hasta aquí. He subido. Mierda. No puedo... No puedo manejarlo. Simplemente va en recto. Nah. Aquí no puedo hacer nada tampoco. Joder. Madre mía. Qué manera de hacerme dar vueltas, macho. Ojo. A ver. Vamos por aquí. El pozo está hecho. Ahora mismo voy a mirar a ver cuál era ese lugar de interés. Es que me voy a ir hacia allí ahora mismo. Y yo creo que como se ha... Como se tiene que hacer la opción esa de intentar ascender con la bola azulesa. Va a ser muy complicado acceder hasta ahí. O sea. Bastante costoso, la verdad. Sigo por aquí. Sigo por aquí. A ver. Voy a intentar. Corre. Corre. Vale. Me voy a intentar parar justo en la altura esta. A ver. Oh. Mierda. Lo he hecho mal. Joder. Oh. Oh. Esa es la siguiente. Es que lo tengo que hacer súper justo. Si consigo hacerlo es justísimo. Vale. Una. Segunda. Oh. Ay, ay, ay. El lugar de interés es este. Pero es que... Coño. Voy a entregarle al otro la... La piedra. Qué poca pista da. Es que no da pistas esto. No me jodas. ¡Ajá! ¿Lo quieres? Me voy a cagar en la... Has encontrado dos artilugios. Ya llevas la mitad. Vale. Muchas gracias, hombre. Y vuelvo de nuevo a la carga. A ver. Vamos a ver si esta vez nos sale a la primera. Fuera. Una. Bueno, ¿qué coño? ¿Me puedo parar aquí? ¿Qué? ¿Qué estupidez? Sí, me puedo parar aquí. Pero es que ahí no puedo subir. No puedo. No puedo. No puedo hacer nada aquí. Ahí no puedo subir. Una pista, algo, coño. Venga, saltarín de los huevos. ¡Eh! Bien. Pues no sé, chicos. No sé lo que tengo que hacer, la verdad. Volver hacia arriba. Del todo. Volver casi al inicio. No sé lo que tengo que hacer. Oye. Oye. Ya está bien. Tú no me dices nada. Es que no me dicen absolutamente nada. A ver. No, no, no. Aquí no había nada más. No voy a bajar hasta abajo otra vez para nada. No me hablan. No me dicen nada. ¿Por qué no me habláis? Personajes extraños. Vale. 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 Me marcho de aquí. Me marcho de aquí hacia la izquierda del todo. A ver si veo alguna grieta. Si veo algo que me pueda ayudar. Porque es que... Comerciante. Lugar de interés. Vale. Este es el que le tengo que dar las piezas. Aquí está. Donde tengo que entrar. El que está cerrado para las hadas. Esto es mi safe. Y poco más. Pocas ayuda más tengo, la verdad. Voy a guardar aquí. Ay, ay, ay. Alejo. No sois muy habladoras, ¿no? Pues no. No puedo entrar por aquí tampoco. Por aquí no creo que pueda caer. ¡Sí! Vale. Ya sé lo que es. Vale. Voy a volver a echar un vistazo por aquí. A ver qué me encuentro. A ver si me encuentro algún nuevo artilugio. Algo de utilidad. Igual han aparecido aquí. A saber. Es que... En todo el mapa no me marca nada. O sea, no sé dónde están. Imposible. Esto es imposible. Como nada así. Ya, 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 ya. No. No. Sube ahí, coño. Pero... Qué criatura más boba, macho. Guau. Nada. Aquí ha estado. Es que aquí ha estado. Por este otro lado no sé si llegué. Sí, la lava. No. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí hay otra cosa. Otro artilugio quizás. Voy a morir. Está claro. Voy. 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 Otro artilugio. Bien. Coño. Por fin, ¿no? Perfecto. Perfecto. He bajado por allí. Voy a ir por aquí. A ver. Eso es el fuego. Maldito. Bien, 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 bien. Pues es que puede estar en cualquier lugar. O sea, es increíble. Hola. Hola. Necesito artilugios humanos. A ver qué es lo que he cogido. Es un robot. Un micro robot no hostil. Espero que me lo dé por bueno. Tenemos ya tres. A ver dónde. Damos con la cuarta. Muy complejo me parece el sistema. Por lo menos, aunque haya enemigos, aunque haya dificultad. Coño, dame una pista de dónde puedo encontrar algo. O sea, es que... Fijaros en el mapa, absolutamente nada, nada, de nada, de nada. Esto es imposible. Aquí no voy a poder pasar. Yo creo. Me tiene vigilado el robot este. Que si lo hago así... Ya... No, 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 no. Por el otro lado, quizás. Por el otro lado sí voy a poder. Pero la putada es que no tengo paso. De aquí no puedo pasar. No. Pues nada. Quizás por aquí. No. Esta es la bajada principal. Voy a hacer un... Nada. Tampoco. Pues yo creo que aquí nada más que rascar. Me la aspiro. Me la aspiro hacia otro lado. A ver si vamos con esa cuarta... Cuarta pieza que nos falta. Y ya creo que iríamos al... Al bosque de las hadas. Y no sé si ya se pondrá fin al primer... Al primer capítulo o... ¿Qué? No lo sé. Vale, voy a ir por aquí. Un momento. Vuelvo a subir por aquí. Y en lugar de... De hacer el save. Y en lugar de... De bajar hacia abajo por esa parte... Voy a seguir hacia la izquierda del todo. Esto tendrá que llegar un momento en que haya un top... Y no pueda continuar. O sea, es que no hay otra manera. Antes he bajado por aquí. Continúo. Bien. Ahí arriba hay hueco. Pero tampoco puedo llegar. Vamos a ver. Tú, niña grosera. A ver. Si vas a saludar de mi parte... Vete a la mierda. Dime dónde hay una pieza... Y déjame de saludos. Te lo pido, por favor. Esta la del dinero. Muchas gracias por las piedras preciosas. De nada. Si me dirías dónde hay una pieza... No voy a hacer save aquí. Para no quedarme muy lejos. Vamos. A ver. A ver. Y esto ya me suena... Luna, quería darte algo. Hostia. A ver. Me voy para arriba. Me voy para arriba ya. Es completamente desesperante. De verdad. El estar buscando algo y no saber... O sea, no tener... La más... Mínima idea de dónde coño puede estar. O sea... Hola. Te estar result... Sí, llámela. Esto ya me la... Madre mía. Ahí. A ver. Aquí no hay nada tampoco. Aquí sí no recuerdo... Sí, esto era las rarezas estas que tampoco... Valen para nada. Que yo vea, por lo menos. No puedo hacer absolutamente nada aquí. Y me voy hacia la izquierda del todo. Como digo, en algún momento el mapa tiene que acabar. Y sí que voy a hacer el save. No puedo hacer el save. Esto es... Esto es el inicio. Esto es lo primero. Donde encontramos el candelabro. Aquí yo no creo que haya nada. Es que es... ¿Qué suena? No puedo subir. A ver. La puerta ya está abierta. No te quedes ahí como un pasmalote. Otra vez este. Saludo a Maduri. Nada. Sigo sin una respuesta clara de dónde coño puedo encontrar la jodida pieza. De verdad. Esto no me suena. A ver. Sapo este no me dice nada. No puedo hacer nada con él. Aquí no voy a poder saltar. A ver si puedo... No voy a llegar ni de coña. Pero bueno. No. Y aquí abajo tampoco puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Ay, pues no sé. La verdad es que no sé dónde cojones tengo que ir.